¡Hola a todos! Una vez más, el Commodore se complace en saludarles. Nos encontramos de nuevo en SIV Simulator 2008. Esta vez vamos a llevar a cabo la misión más sencilla de todas, la menos desafiante, básicamente de entrenamiento, de soltar un poquito las piernas. No tiene ningún misterio, puesto que lo dice, rescatar a un bañista. Pues nada, parece que alguien que iba en su yate decidió darse un baño, pero se lo llevó a la corriente bastante apartado respecto de su barco. De modo que tendremos que subirnoslo y devolverlo a bordo. Dos waypoints, ya os he dicho. Aquí en el entorno de las Islas Fifi. A ver, esa ligera, el mar calmo. Mar calmo, pero la corriente se la ha llevado. Ha sido ahí una pequeña... En fin. Este va a ser un vídeo corto, me temo. Básicamente, para qué tomarse la molestia, si al fin y al cabo es una tarea sencilla. Ya hemos hecho otras bastante más avanzadas, por dejarla hecha, básicamente. Bueno, vamos a ver... Nos marca que está... Vale. De hecho el yate será aquello. Vale. Vamos allá. Vamos allá. Ahí está el waypoint. Nos queda mucho cuidado de no impactar sobre la persona que no vemos. Pero si en el waypoint de estos entras demasiado follado, hipotéticamente embistes a la persona, te cancela la misión, ¿eh? Vamos in situ. Vale. Y lo devolvemos a su núcleo. Vale. 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 Et voilà. Seguro que se podría hacer incluso en menos tiempo. Pues, chicos, pues... Ya ves tú. Lo que es. En fin. Ha sido... Ha sido breve. Ha sido... Ha sido corto, pero intenso, nena. Nos vemos en la próxima, navegantes. País.